Segunda de Pedro 2.15 Abandonando el camino recto Se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam El hijo de Beor Quien amó el pago de la iniquidad Entonces de que cosa se puede uno Desviar de caminar rectamente De ser sincero De la sabiduría Dajat Y de la sabiduría Zacal De la fe, de la sinceridad ¿Por qué enseñamos esto? Porque si nosotros logramos permanecer En esa calzada de amada santidad No nos vamos a desviar jamás Y vamos a ser encontrados Por el Señor adecuadamente Yo eso anhelo que se dé para mi vida Para mi familia Para usted hermano amado Que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda Y voy a continuar A mí me asustó Estos últimos días Este último mes Cuando sucedieron tantos conflictos A nivel político, social Aquí en Guatemala A raíz del famoso video De como mucha gente cristiana Se dejaron manipular En sus sentimientos En la ira Por cualquier Por cualquier persona Ahí se mostró Quienes eran pastores De quienes hermano Afortunadamente una noche de viernes Mientras yo estaba predicando aquí Yo le dije Yo a usted nunca le doy órdenes Pero que haría Si le doy una orden Amén Deseando De la orden De la orden Y miren Fíjese que me tentó Ya le iba a dar una orden Así descabellada Pero dije Oh no Sabe Sabe que orden le iba a dar Como estaba usted así tan Pero ¿Cuántos estaban ese viernes acá? Wow Casi dos Pues sabe que orden le iba a dar Para ustedes estaban Dejele hermano Dejele Le iba a decir ¡Prohibido ver televisión! Pero no le dije eso hermano Le dije no Está prohibido Ir a cualquier manifestación Apoyando a cualquiera Y que Dios tan bendito Gracias Que conmigo es tan bondadoso Que tengo ovejitas De él Que me hicieron caso Y no fueron Y ahí andaban Incluso circulando Correos hermanos De pastores ¿Qué vamos a hacer? Es el tiempo O murió por gusto El licenciado Sí Sí Entonces yo digo Entonces murió por gusto Cristo Ahora vas a agarrar De mártir a este Yo vivo para Cristo Él murió Y resucitó A él seguimos Bueno y sí Que se haga justicia Y no estoy En contra de la justicia Ni nada pues Pero Pero a lo que yo voy Es que no ese es el camino Se desvían del camino Entonces Se da cuenta uno Que hay mucha gente Que está metida En apostasía Solo una cosita más Mire pues Mire 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 Jesús vino En el tiempo Más terrible De Estar el imperio romano La profecía Que le habían dado A Daniel Decía que ese Imperio Iba a ser El peor de todos En ese momento Llegó Jesús Votó al imperio romano Continuó su obra Los apóstoles Usted no mira Ningún apóstol Dirigiendo un grupo Con espada en mano No Pedro No estaba dirigiendo Pedro no estaba dirigiendo A nadie Estaba todavía A ojo del discipulado Y le voló la oreja Fíjese cuando uno Con espada en mano Le vuela la oreja A la gente Ya dejan de oír La palabra Pero ya cuando Pedro está En la llenura Del Espíritu Santo Él dice claramente Por la llenura Del Espíritu Ya sin armas Empieza a decir Un montón de cosas Y no dirigió A la gente A que le hicieran Una revuelta Al imperio romano Y ellos vivieron En la época Digamos en el año 70 Cuando hubo Una rebelión Fíjese que tremendo Hubo una rebelión En el año 70 Destruyeron Israel Y ahí no estaban Los cristianos Estaban los judíos Los nacionalistas Pero no estaban Los cristianos Es más Pablo Se salió El guacal Porque dijo El que fue Llamado Esclavo No procure Soltarse Dice hermano Y yo si hubiera Procurado Soltarme Si había alguna Forma Porque ha de ser Feo ser esclavo Digo yo O no Pero fíjese El evangelio Que ellos Predicaban Gracias a Dios Que ahora ya no hay Ese tipo de esclavitud En muchos lugares Ahora es otro tipo De esclavitud ¿Verdad? Hay hermanos Que son esclavos En su trabajo Porque si no le dicen Amén al jefe En la iglesia Pueden no decir Amén Pero si no le dicen Amén al jefe Y se vuelven Esclavos En el nombre De Jesús Déjeme Bendecirle Y esta semana Que empieza Que sea de mucho Éxito Espiritual Laboral En su hogar En el nombre De Jesús Señor Muchas gracias Por este pueblo Tan hermoso Te ruego Que tu Señor No permitas En ningún momento Que haya desvío De nadie De nadie De nadie De ninguno De ellos Señor Permite que caminen En el camino Correcto Que te agraden Que su visión Sea Esa Agradarte Amarte Servirte Adorarte En el nombre De Jesús Yo te ruego Padre Que ahora Que inicia Una semana Tu bendiga Sus labores Tu bendiga Sus hogares Tu bendiga Señor La obra De sus manos En el nombre De Jesús Haz que El trabajo De sus manos Sea prosperado Señor Aquellas ideas Que han venido A su mente En el nombre De Jesús Para que Para ponerlas Para llevarlas A la práctica Funcionen Adecuadamente Te lo ruego Señor En el nombre De Jesús Yo te ruego Que pongas Ángeles Acampando Alrededor De ellos Y de ellas Para protegerles En el nombre De Jesús Protege Protege Sus vidas Protege Sus simientes Sus hijos Señor Esos tres círculos Que tenía Job El individual El familiar Y el material Se han puesto Sobre esta congregación En el nombre De Jesús Gracias Señor En el nombre De Jesús Cantemos Un himno Que la buena Obre Empezó Amén 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 Amén